Hola amigos, en el tema de hoy vamos a ver qué es un foro, cómo funciona el foro y cuál es la función de los foros en Internet. En primer lugar, pues nada mejor para ver qué es un foro que entrar precisamente en un foro. Hay foros que son privados, o sea, hay que poner claves para poder entrar. Otros foros son públicos, o sea, cualquier persona tiene acceso a ellos. Vamos a entrar en la web de nuestra diócesis y vamos a buscar en la web de nuestra diócesis, vamos a buscar el foro, que es el foro diocesano, el foro donde cualquier persona puede acceder. Lo tenemos aquí, foro diocesano, entramos en el foro y en primer lugar nos da las instrucciones, aquí nos indica cuáles son las normas para utilizar el foro. Normalmente cada foro, sea público o sea privado, tiene sus normas, se establecen unas normas. Entonces, pues nos explica en primer lugar qué es un foro, o sea, pues nos dice eso, que en las ciudades antiguas romanas, en la plaza pública era el lugar donde se reunían, etcétera, etcétera. Fíjense que añade también qué es un foro moderado, foro moderado. Bien, el foro moderado es un foro que tiene un moderador, o sea, cada vez que hay una entrada, o sea, cada vez que alguien escribe algo, el moderador lo puede borrar, lo puede mantener. O sea, un foro moderado es aquel que se establece un control por distintas causas, pues para que no pongan publicidad, pues para que no pongan temas que salen de lo que es propiamente el tema del foro. Hay foros en internet para todos los temas, en todos los idiomas y cada vez pues aparece mucho más. Bien, pues vamos a entrar a nuestro foro diocesano. Pinchamos aquí y entramos en el foro. Aquí en nuestro foro pues tenemos, tenemos las distintas opciones que hay arriba, si quieres añadir un mensaje, si quieres recargarlo, si necesitas ayuda y si quieres volver. Bien, esto que tenemos aquí, esto que tenemos aquí son los mensajes, los mensajes que van colocando cada una de las personas. Hay conversaciones, o sea, alguien pone un mensaje y los demás le van contestando a eso que la persona ha iniciado, esa conversación que la persona ha iniciado. Pues para ver, para ver las distintas conversaciones, o sea, fíjate, el primer mensaje, donde está el punto, empieza la conversación. Y todo esto que ves debajo, es respuestas u opiniones a este primer mensaje. Entonces, si yo quiero ver, pues, un mensaje, pues simplemente pincho, pincho sobre él y me sale el mensaje. Aquí está el mensaje. Si yo ahora quiero añadir, quiero opinar sobre ese mensaje, porque fíjate que el foro se distingue, se distingue del correo electrónico, que el correo electrónico lo recibes tú. Tú abres tu programa de correo y tú ves tu mensaje en tu dirección. En el foro ven los mensajes todos los que entran. Y todos los que entran pueden opinar sobre cada uno de esos mensajes. La diferencia también entre un foro y un chat, un chat, es algo parecido a esto, pero es una conversación en directo, en directo. O sea, ya veremos en otro tema, pues, que es un chat, pero fíjate la diferencia entre chat y foro. El chat es en directo, dos, tres, cuatro, diez, veinte personas que están escribiéndose a la vez. Mientras que el foro es, tú escribes un mensaje, inicias una conversación y lo dejas ahí, lo dejas ahí. Y cualquiera, cualquiera de los que entren al foro te pueden contestar. Bueno, entonces aquí tenemos un mensaje, este es el mensaje, este es el texto del mensaje, y yo ahora voy a contestar este mensaje. Pues yo ahora, miren cómo se contestan los foros. Más o menos todos los sistemas, todos los foros que existen, funcionan igual que el que nosotros estamos indicando ahora, el nuestro. Bien, pues yo ahora escribo mi nombre, escribo mi nombre. Luego, si quiero, escribo mi correo electrónico, por si quiero que la persona me conteste a mi correo, se ponga en contacto conmigo en mi correo. El asunto lo puedo dejar igual, lo puedo dejar igual o lo puedo cambiar. La web, si yo quiero poner una web, si quiero poner un enlace a una página, pues escribo la dirección aquí. Y si quiero poner una imagen, pues entonces también tendría que poner la dirección de la imagen que quiero que aparezca. Esto que dice aquí, notificar por email las respuestas, significa, si tú señalas esta casilla, cualquier persona que conteste a tu mensaje, cualquier persona, además de quedar escrito en el foro, además de quedar escrito en el foro, tú recibirás, si has puesto esta dirección de correo, una dirección, la tuya, además recibirás en tu correo el mensaje de la persona o personas que hayan contestado a tu intervención en el foro. Bien, pues aquí está, para escribir el mensaje, pues yo pongo el texto. O sea, yo pongo el texto que deseo, yo pongo el texto que deseo, ¿vale? Y luego, fíjate que aquí debajo te dice, ver mi mensaje después de insertado. O sea, dice, yo quiero ver mi mensaje una vez que ya esté escrito, que se haya enviado al foro. Lo señalo, y le digo responder, estoy respondiendo. Respondo, y miren aquí, aquí me aparece ya, aquí, fíjense, aquí aparece ya mi mensaje. Fíjense que aquí me dice, nuevo, o sea, yo he contestado a esta persona. Y aparece mi mensaje nuevo. Y aquí aparece el texto del mensaje, el texto de mensaje que yo he puesto. Bien, pues si alguien quiere responder a este mensaje que yo he puesto, pues simplemente lo mismo que hemos hecho antes. Vuelves aquí debajo, ¿eh? Y entonces pues coges y pones tu nombre. El que sea. Si deseas, puedes poner tu dirección email, puedes poner tu dirección de correo, ¿eh? Puedes cambiarle el título del asunto, lo mismo que antes, exactamente lo mismo, ¿eh? Y entonces escribo el texto, lo que yo quiera que escribe, ¿eh? Lo que yo quiera escribir, pues, lo escribo, ¿vale? Y una vez que está escrito, pues simplemente, pues lo mismo. Que quiero ver la respuesta, pues señalo esto. Que no la quiero ver, pues no lo señalo. Y simplemente le doy responder. Fíjate, aquí ha vuelto a aparecer ahora, aquí aparece ya el nuevo mensaje. Que me da nuevo. O sea, yo he contestado al anterior, ¿eh? Al anterior mensaje que yo me he enviado, ¿eh? Y de esta manera, de esta manera, es como se va haciendo las intervenciones en los distintos foros. O sea, fíjense que ya en la lista general aparecen los dos mensajes que yo he incluido. ¿Eh? Son muy sencillos, los foros son muy útiles, porque puedes tratar, ya digo, cualquier tema. Atentos, hay, insisto, foros para todos los temas. O sea, tú no puedes, si hay un foro especializado en arquitectura, tú no puedes hablar ahí, pues no sé, de cine o de música. Si son foros especializados, pues entonces no puedes hacer referencia a otra cosa que lo que ellos quieran. Porque entonces, el moderador, el moderador, fíjate que aquí lo indicamos en la parte superior, el moderador, inmediatamente, inmediatamente, borraría tu intervención, porque no se ajusta a las reglas que tiene interiormente el foro. Bien, los foros no son anónimos. O sea, los foros se pueden localizar, aquí tienen ustedes, desde qué dirección, desde qué dirección, desde qué IP, desde qué matrícula, para entendernos, la matrícula del ordenador. O sea, los foros no son anónimos. Te dicen en ese preciso momento que tú estás, cuántas personas están en ese momento conectadas también al foro. Cuántas personas hay en ese momento en el foro, y cuántos hay en este foro en general, en todos los temas que abarca este foro. Bueno, pues, en resumen, ¿qué es un foro? Un foro, pues es un lugar para comunicarse en Internet, donde puedes colocar mensajes escritos, y otras personas van respondiendo a esos mensajes. De todas formas, en los apuntes que recibirás para este tema, e incluso en la teleclase, se ampliará todo este tema y se aclararán todas las dudas que te puedan surgir sobre el tema de los foros en Internet. Te invito a que leas despacio los apuntes, a que vayas descubriendo las dudas, las cosas que no te hayan quedado claras, y en la teleclase, pues, las vamos a aclarar. Gracias por tu atención y te espero en el próximo tema.